¡Muy buenas amigos y amigas de YouTube! Aquí estamos un día más con un juegazo llamado Neverwinter Nights. Vamos a bajar un poco la música para que no nos estorbe aquí. Bueno, estamos aquí en este juego. Para mí, este juego, para mí, ¿eh? Yo hablo siempre bajo mi punto de vista. Es el mejor juego que yo he podido jugar de RPG. Ni Dragon Age, ni nada de nada. Para mí este tocó techo. Tocó techo, como tocó techo, por ejemplo, el Worms Armageddon. Yo creo que esos fueron ya los juegos épicos de Worms, ¿no? Bueno, pues este juego para mí es un juego épico de RPG. Esto es la puta polla. Es un juego antiguo ya, ¿eh? Y el 2, yo lo tengo, me lo compré. Cien coleccionista no me gustó nada comparándolo con este. Bueno, vamos a presentaros un poco este juego. Vamos ahí, por ejemplo, a enseñaros un poco. Espero que hayáis jugado algún jueguecito de Dojons and Dragons. Porque está basado en eso. En Valdur's Gate también. Bien. Dragones y mazmorras. De hecho, Dragones y mazmorras es la 2.5. Creo que usa este juego. Vale, aquí podemos elegir la campaña de Neverwinter Knight. El paquete de expansión 1, el 2. Bueno, yo los tengo aquí. Los módulos premium, ¿vale? Y luego están otros módulos porque te puedes descargar módulos. Puedes crear tus propias misiones. Puedes crear tus propias historias. Tus propias tramas de rol. O sea, tú puedes hacer tus propios juegos. Tu propio juego lo puedes hacer con este pedazo de juego de rol, ¿no? Que tenemos aquí en Neverwinter Knight. En otros módulos tenemos un montón que yo me he ido descargando, ¿vale? Este lo estoy haciendo. El módulo Neko este lo estoy haciendo para unos amigos. Que tengo pensado hacer una partida de rol con unos colegas. Y lo tengo todavía en creación. No lo tengo terminado. Luego, por ejemplo, vamos a poner la campaña normal y corriente. Ludio. Y vamos a enseñaros cómo se crea el personaje, ¿vale? A ver, os comento. Aquí, esto es como si fuese una ficha de rol. Como si tú estuvieses con tu papel y tu lápiz haciendo el personaje, ¿vale? Aquí tenemos la hoja ante el personaje con sus dotes y sus cosas que le íbamos a ir rellenando. Primero vamos a elegir el sexo. Tanto hombre como mujer da exactamente igual, ¿vale? Los dos pueden hacer cualquier cosa. Pueden... Vale, para todo. Las profesiones, las clases y demás. Luego, la raza. Aquí sí cambia, ¿vale? Aquí depende de lo que elijamos. Ya el juego va ahí distinto lo que pase, ¿no? Porque cada uno tiene sus pros y sus contras, ¿vale? Aquí tenéis las cosas, las podéis leer. Porque esto está sacado del libro todo, ¿eh? Las tiradas de dados que tienen contra... Las bonificaciones, por ejemplo, que tienen los genanos contra los tragoides y demás. O sea, tienen un montón de cositas. Los gnomos, los semi-orcos. ¿Vale? Cada uno tiene sus cosas. Bueno, el semi-orco dice que tiene una actitud especial que es visionar la oscuridad. Los semi-orcos son capaces de ver la oscuridad. Mira tú qué bien. Igual que el semi-elfo, ¿no? Y los elfos. ¿Ves? Visionar la penumbra, ¿verdad? Bastante gente tiene penumbra. ¿Y los elfos tenían la oscuridad también? No, penumbra también. Bueno, vamos a... También tenemos la sub-raza. Que aquí, por ejemplo, tú te puedes crear tu propia raza. Como, por ejemplo, yo qué sé, semi-diablos, ¿vale? Esto, por ejemplo, se puede elegir. ¿Vale? Y aquí tendrías tú la raza de semi-diablos ahí arriba, ¿vale? Pero, bueno, no haría nada. No haría nada. Esto sería en términos de rol, hablando. Por ejemplo, que tú con tu amigo le dejes crearse, por ejemplo, un semi-diablo. Un semi-planario, esto es extraño. Y tú, luego, con un programa exterior al juego. Que ahí los existe. O sea, ahí... Le cambies las estadísticas y le regales esas habilidades hechas por ti. Que tú has pensado ponerle. Pero bueno, aquí vamos a coger uno de mano. En retrato. Bueno, yo me he bajado un montón de paquetes de retrato. Podéis poner vuestro propio retrato del personaje. O hacer un dibujo. O coger una foto de internet. Yo, por ejemplo, he bajado varios paquetes de internet. Y de módulos. De hacks. Se llaman hacks. Son como mods, ¿vale? Hack y mod es más o menos lo mismo aquí. Son paquetes de expansiones que traen un montón de fotos, ¿vale? Entonces podemos crear cualquier personajillo interesante. Por ejemplo, yo que sé. Podemos poner a este. Creo que este era del diablo. Bueno, este es harta, ¿no? No sé. En clase, por ejemplo, elegimos... No sé, vamos a cogernos un guerrero. Vale, aquí te dice que lo alcanza el guerrero. Y el alineamiento. El alineamiento es como es el personaje en sí. Es que esto es un poco extraño de explicar. Vamos a ver. Por ejemplo, lo más normal que una persona suele hacer sería una persona neutral auténtico. O caótico neutral. ¿Vale? Es que esto es un poco complejo de explicar. Como os digo. Primero, lo primero que sale es legal, ¿vale? Legal, neutral y caótico. Estas tres cositas que salen aquí arriba, ¿vale? Ya igual que sea bueno, ¿vale? Pero eso se corresponde, por ejemplo, a las leyes, a la... Al código del personaje. Si se rige por leyes, si se rige por normas, ¿vale? Si, por ejemplo, si es caótico no se rige por ninguna norma. Si es neutral, se rige si le va a sacar a lo mejor beneficio. O si ve que va a ser una putada, las acepta. Y si ve que no pasa nada, que por qué no las acepte, no las aceptará. ¿Vale? Eso es neutral, que tú puedes decidir lo que tú quieras. Muy poca gente suele estar neutral siempre. Siempre suelen tirar para uno de los dos bandos. Y legal es que siempre se haciñan todas las normas y leyes de ciudades, pueblos, grupos, lo que sea. ¿Vale? Y caótico es todo lo contrario. Entonces algo normal sería, no sé, por un neutral bueno. Por ejemplo. En características, aquí yo siempre... En Baldur Gate, en Baldur Gate siempre te ponían unas características que tú aquí tenías un botón en plan dados. Y tú le ibas dando el botón y te iban dando tiradas, ¿vale? Te iban dando puntos. Pero como ese modo era una mierda, porque tenías que estar todo el rato dándole a click como un gilipollas hasta que salgan las tiradas buenas. Pusieron el botón de recomendado y te dieron unos puntos fijos. ¿Vale? De esta forma cada personaje tiene una tirada fija. Y entonces que ni uno es mejor ni otro es peor. Y ya tú te pones los puntos como tú quieras. Como este hombre, por ejemplo, va a ser un guerrero. Vamos a ponerle fuerza. Siempre mucha fuerza y destreza. Tampoco tanta fuerza. Vamos a ponerle destreza también. Para que pueda dar. La carisma, vamos a hacer lo que sea normalito. Inteligencia dice que si tú, por ejemplo, tienes buena inteligencia y que seas menos de 9, el personaje empezará a hablar como en plan... How yo jefe indio, tu tonto ser. Y entonces no es plan. Entonces nos hace que hable un poquito mejor el personaje. La sabiduría. Bueno, y esto es que puede ser muy despistado. Vamos a hacerlo despistado, ¿vale? Aquí te dice todo, ¿vale? Vamos a ir un poco rápido. La constitución sería su vida, su cuerpo, la resistencia a los velenos y demás. Las enfermedades. Vamos a ponerle también bastante porque si este va a estar siempre en primera fila, no es plan de que esté hecho por la vida. Vale. Conjuntos. Vale, aquí la gente se suele elegir siempre una de estas cosas, pero yo no lo hago. Yo lo hago a mi manera. Entonces le damos a configurar conjuntos. De esta manera lo que hacemos es que llegamos a la hoja de personaje real de tu personaje. Tiene 12 puntos para ponerte. Tienes habilidades que no son de tu clase y habilidades que sí son de tu clase. ¿Vale? Como por ejemplo la concentración o la disciplina. ¿Qué significa que una sea de tu clase y una que no? Bueno, si es de tu clase te cuesta un punto. ¿Tú ves que tengo aquí arriba 12 puntos? ¿Aquí arriba? ¿Arriba de la esto? Pues bueno, pues si tú te gastas uno, ¿ves? Te gastas un punto. ¿Pero qué pasa si pones un punto, por ejemplo, en abrir cerraduras? ¿Qué te gastas dos? ¿Vale? Porque no es tu profesión, pero tú también puedes intentar hacer que el personaje valga también un poco para abrir cerraduras. Si lo quieres hacer un poco cotilla. Por ejemplo, si lo debíamos haber recomendado, la máquina te pone automáticamente disciplina. Porque concentraciones es para canalizar conjuros y demás. Esto no es una cosa muy importante para él, pero también lo tiene. Disciplina. Hostigar. Que esto es para que el tío se cague cuando tú le echas cojones. Le bajas, creo que era la clase de armadura. Si le haces esto al tío. Parada. Y también nos pone... No, está ahí parada. Vale, esto me gusta. Así mismo. Luego, tenemos aquí, ahora ya vienen las dotes. ¿Vale? Después de lo que hemos elegido vienen las dotes. Lo otro era las habilidades. Que está engañar, hay un montón. ¿Vale? Pero aquí tenemos las dotes. Por clase, por ser guerrero. Y por ser humano, tenemos ya todas estas de sí. Tenemos prenses de rápido, competencia con armas. ¿Vale? Armaduras. Tenemos varias cosas que nos han dado por ser guerrero y humano. Bueno, ya luego tenemos que elegir, creo que eran dos dotes, me parece. ¿No? A ver, uno y dos. No, y tres. Vale, son tres dotes. Vale, perfecto. Sí, mira, lo pone aquí arriba. Arriba donde está el... En las acciones de monta. Te viene arriba esto. Vale, aquí este interrogante, ¿vale? Te explica todo lo que hace cada cosa. Y todo viene sacado del libro, ¿vale? Todo viene oficial del libro. Está todo muy bien. De hecho, si no recuerdo mal, las mejores para empezar serían dureza. Porque está a escala con el nivel. Tampoco estaría mal tener ataque poderoso. ¿Vale? Porque ahí está, se mejoraba. Ataque poderoso mejorado. Que creo que era necesaria para sacarte otra que era muy buena. Llamada... En de dura. En de dura. Que creo que no sé si la habremos desbloqueado. Esta es. Esta es muy buena. Tranquil. Me cojo esta porque esta es lo que hace que nos da vida. Dureza nos da vida. Por cada nivel que subamos. Nos da más vida siempre. Entonces, si lo coges donde va a empezar, pues mejor. Porque va a ir subiendo contigo. Aunque creo que también tenía... Vale, también tenía carácter retroactivo. Se puede coger más después. Pero bueno, yo la cojo siempre. Me ha empezado con un guerrero porque me gusta tener más vida. Ataque poderoso. Esto hace que tú seas más difícil y pegarle. Pero te mete una hostia como tendiña y que lo flipas. Y además que mira, lo pone aquí arriba. Mira lo que pone arriba. Necesaria para ataque poderoso mejorado. Vale, que la podríamos haber cogido antes. Escudo divino. Gran en de dura. En de dura y poder divino. Vale, vamos a coger en de dura porque en de dura luego pasa a gran en de dura. ¿Qué hace en de dura? En de dura hace que cuando yo, por ejemplo, si el personaje mata a un adversario, obtiene un ataque gratuito contra cualquier oponente que esté a su alcance. Vale, o sea, si yo te puedo investir luchando con dos tíos y mato a uno, automáticamente le meto otro cate al otro. Que lo puedo fallar. ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace gran en de dura? Que yo lo veo que está muy OP esa skill. Esa skill lo que hace gran en de dura, cuando tú te subes este en de dura, luego ya tendría a mi disponibilidad para el siguiente nivel gran en de dura. Lo que hace que cuando mato a uno, aparte de darme un ataque gratuito, si ese tío muere durante ese ataque gratuito porque está tocado de vida, paso a otro. Y así empiezo a pasar a otro, a otro. Y así todo rato, ¿vale? Hasta que ya no se muera nadie. Está muy, muy OP esa skill cuando tienes mucho daño. Aceptamos, vamos a personalizar. Y aquí ya puedes hacer tu personaje como te dé la gana, ¿vale? Aquí tú puedes tocar, puedes poner tus cosas. Yo tengo un pack de... Bueno, podéis ver, esto no es del juego oficial, ¿vale? Por ejemplo, esto es un bug. Pero, me he bajado paquetes para tener más cosas y más cabezas y más cositas, ¿no? Para tu acepto de personajes como te dé la gana, ¿no? Personajes bastante variopintos, ¿no? Por ejemplo, como esto es un guerrero, me voy a ponerle una cosa así, mira tú, qué mierda de textura esta. No sé, este paquete está jodido por lo que veo. A ver si encuentro... Ahí está. Mira, por ejemplo, este que pinta. ¿Qué pinta tiene? Me voy a poner, por ejemplo, yo qué sé. Uy, qué pelo, oigo. Este hombre tiene una buena cara, ¿eh? Con su perilla y todo. Lo que pasa es que la foto no tiene perilla, pero bueno, como este hombre lleva tiempo ya por ahí, pues... Aquí están los tatuajes, ¿vale? Se los podéis poner, o en el pecho, en las brazos y los pechos, en las piernas y en el pecho, o todo el cuerpo. Por ejemplo, vamos a ver tú, todo el cuerpo. El cuerpo lo podéis poner gordo o flaco. Luego podemos elegir la ropa. Vale, eso ya, como más te guste del personaje tuyo. Como este es un guerrero, vamos a ponerlo, yo qué sé, con una ropa más o menos normalita. Tampoco podemos poner una ropa extraña. Esta misma de cuero, básica. O había una de cuero que es más bonita. Esta, de armadura. Como chapitas o algo. Color de la piel, aquí le podemos poner más blanco, o más morenito, o pieles extrañas, ¿vale? Porque yo tengo un paquete también que esto está muy customizado todo. Esto, lo bueno que tienes, esos son los mods que le puedes meter. Hay un montón de cositas muy interesantes. El color del pelo, pues vamos a dejárselo rubio, así, tú sabes, un rubio esto, por ejemplo. Los tatuajes, pues no sé, rojos y negros, por ejemplo, que quedan así chulos, ¿vale? Y listo, aceptamos. Vale, el nombre lo creas solo automáticamente, o tú puedes ponerlo lo que tú quieras. Esta es la descripción del personaje, o la biografía de él, pero bueno, yo esto siempre lo suelo usar, porque esto sale cuando tú le das a examinar a un jugador. Y lo suelo usar como descripción del personaje. La edad también se la puedes cambiar. Y le puedes poner también, por ejemplo, una deidad. Por ejemplo, yo que sé, a Dora por poner algo a voz esponja, ¿vale? O sea, ahí está, por poner algo. Ahí está. Pero esto no vale para nada. Esto nada más que sería necesario, si hay una partida de rol, y el máster te dice que elijas una deidad que sea correspondiente a las que él te diga, o las que sea del libro, ¿vale? Porque él mejor hace unas tiradas aparte. Es que tú aquí puedes jugar mucho con este juego, ¿vale? Puedes jugar, puedes hacer muchas cosas con este juego. Y aquí ya están los paquetes de voces. El ejemplo está bien. Yo tengo un montón de voces porque también tengo un paquete que hace que tenga un montón de voces del juego. Incluso de los enemigos también, o de los de semidragones y demás. Están muy chulos. De hecho, había algunos por ahí. El psicópata era buenísimo. La voz del maníaco, ¿eh? Este quiere... Está buenísima, tío. Le pone, está todo loco, pero, tío. Aceptar y le damos, por ejemplo, a jugar. Vale, aquí ya puedes revisar tu hoja, ¿vale? Ya tenemos el personaje creado con sus cosas y sus habilidades. Ve a avistar menos uno porque él tiene poca sabiduría. Entonces tengo penalizada esta porque esta es correspondiente a la sabiduría. Ve a escuchar. Está un poco empanado el pobre. Pero por lo demás es muy bueno, ¿eh? Sobre todo en combate es muy bueno el tío. Empanado totalmente en sanar. No tiene conocimiento porque tiene poca sabiduría. Luego en dotes tenemos aquí las que tenemos ya, ¿vale? Incluso el del caballo y demás. Bueno, y aquí los conjuros que no tenemos ninguno porque no somos magos. La daríamos a jugar. Bueno, esto lo soltamos porque no quiero tampoco espolearos. Y no vamos a ver mucho, ¿vale? Del juego aquí en plan tutorial porque esto lo tendréis que ver vosotros, ¿no? Pero bueno, más o menos. Le voy a enseñar al personaje. Aquí tenemos el inventario del personaje. Aquí tenéis su ropa, sus cosas. ¿Vale? Aquí tenéis los estos que menos hicimos, los tatuajes. Ponemos aquí la ropa, por ejemplo aquí podemos poner a la izquierda esto y a la derecha la espada que nos han dado y la armadura. Y estas pociones se pueden poner, por ejemplo, aquí para que no molesten y las podés poner en tu acceso rápido. Y esto lo ponemos aquí. Todas estas pestañas son de inventario, ¿vale? Pero esto es una tontería porque tú esto es una locura que lo llene porque tú tienes un peso. ¿Vale? Y si el peso llega muy alto el personaje empezará a moverse muy lentamente. Puedes jugar o con clics o también puedes jugar con AWSD. ¿Vale? Puedes jugar también con las teclas. Y la Q y la E es para ladear. En verdad te deja la jugabilidad muy sencilla. Como todo juego de rol, el personaje también habla, ¿no? Igual que los juegos de BioWare. Le gusta mucho esto, ¿no? De... Muy bien, continuar. Es uno de los servidores para mí porque no sabía no ir a ver. Aquí la historia, bueno, ya la veréis vosotros, ¿vale? Es que al parecer hay una plaga. ¿Vale? Entonces, pues, la plaga esta... Se está cargando un montón de gente y te han llamado a ti para que nos ayude, ¿no? A hacer las batidas, a ver si buscamos una cura. Y a tener más soldados, ¿no? Porque mucha gente se está aquí liando, parda. Una historia precisa. Me voy, venga, adiós. Ya déjame, no me hable más. Coño. Que los tutoriales estos ya saben cómo son. O te pones a hablar todo el rato o nada. Está bien, venga. Aquí creo que nos enseña el tutorial. Vale, ahora no me interesa el tutorial, tío. Venga, ábreme la puerta ya porque no es plan de quedarme aquí esta mañana. El juego te deja explorar todo, ¿vale? Tú puedes mirar cualquier cosa. Por ejemplo, si vas a una habitación, por lo que sea, puedes abrir los armarios, ¿vale? Por ejemplo, mira, un armario con cerradura. ¿Está abierto? Sí, aquí está, ¿vale? Pues, yo que sé, hemos encontrado vino. Puedes ver la descripción de vino, cada cosa tiene sus paranoias. Al igual que si fuese un libro, podrías leerlo. O sea, el juego tiene muchas cosas, ¿eh? Luego vais a ver un poco del creador, ¿vale? Porque me habéis pedido, por ejemplo, en el juego este de Terror Engine, me pedisteis a algunos que no salía nada del creador, ¿vale? Yo aquí sí os voy a poner el creador porque yo creo que es de los puntos más fuertes que tiene este juego. Aparte de que el juego es la polla. Vale, aquí, pues, nada. Este creo que te enseñaba a luchar. Ah, no, este te daba una tienda, me acuerdo, yo creo. Este era para comprar cosas, me parece. Comprendido, adelante. Si me gustaría ver que tienes a la venta. A ver, adelante. Continuar. Adelante, a ver. Vale, aquí te explican un poco que hay objetos que están sin identificar, ¿vale? Vale, aquí tenemos una tienda y tenemos un dinero aquí que tenemos 50 monedas, ¿vale? Entonces, con esto podemos comprar cositas, ropa o un escudo, por ejemplo. Somos un guerrero nos vendría muy bien tener un escudo. O armas. Tenemos una espada corta, una espada larga, la verdad que estaría incluso mejor. Entonces vamos a optar por más daño. Aparte de que este hombre nos ha dado un camisote de mallas. Muy buena gente, lo vamos a vender en esto, que ya no lo necesitaremos, tú tampoco. Tampoco quiero el vino. Nos pondríamos esto y vendríamos también la espada. También puedes usar un arma en cada mano. O sea, tú ten en cuenta que el personaje... Perdón, tengo el micro un poco tocado. El personaje tú lo puedes hacer como te dé la gana, ¿vale? Tú puedes cambiar las espadas estas, le puedes poner a ambidiestismo o puedes ir, por ejemplo, con un mandoble. O sea, como tú más te guste, con un arco o lo que tú quieras. De hecho, me gustaría siempre tener un arma corta. Bueno, perdón, un arma de distancia para enemigos que estén de lejos. Está bien debilitarlos antes de que lleguen a ti. Y como nos sobra dinero, pues nos vamos a comer también el escudo. Y así vamos ahí en plan, ya, guay. Ay, no tenemos dinero, mierda. Y si vendo esto, ¿cuánto me dan por ello? Tres. No, no llega, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Si tuviésemos un poco más de carisma, el tío no lo odiaba, pero como no, da igual. Vamos por aquí. Aquí creo que te enseñamos un poco la magia también, si no recuerdo mal. Los estudiantes, estoy a introducir a la academia, te quiero un tutorial rápido. No me interesa, vamos a intentar. Adiós. Adiós, sí, vamos a hacer en plan borde porque el tutorial también... Los personajes se enfadan, por ejemplo, si estás hablando con ellos y huyes. Se enfadan contigo, ¿eh? Es hora de que te aparezcan, recruta. Mi nombre es Herb. Vale, este es el típico tío, este tú fíjate cómo hablan, ¿no? El típico soldado, ¿no? Gusano, mi trabajo es enseñaros a los reclutas novatos algunos trucos de técnicas de combate. Yo que sé que tú vas a continuar. Ella dice, bien recluta, no te quedes ahí con esa presión del elo en la cara. Te vas a poner en marcha, ¿o qué? ¿Estás preparado para empezar tu entrenamiento de combate o no? Y tú dices, señor, sí, señor, ¿o no? Señor, tío prado. O de acuerdo, acabemos con esto. Que esto es hablar en plan sin decirle señor ni polla. O ya sé todo lo que necesito sobre el combate. O a qué vienen esos gritos, por ejemplo. ¿Se supone que son para inspirarme a algo así? ¿O qué pasa a ti? ¿Todo lo que te pasa? Cuando abras la boca diríjate a mí como señor gusano. Si esta plaga no nos hiciera necesitar reclutas, te echaría de aquí a patadas por ese tipo de actitud. Y dice, pero me he atascado contigo y no tengo tiempo para doblegarte y enseñarte respeto y disciplina. No nos ajustamos. Pero escucharás lo que te tengo que decir. O sea, continúa. Le pone a hablar, te enseña un poco el combate y ahora ya le puedo decir... Ahora, ¿me sigues hasta ahora, gruta? Y le puedo decir que sí, ya lo he entendido. Sí, señor. A ver, sí, ya va muy bien. Vamos a cabrearlo. No me voy a decirle sí, sí, va a ver. Tienes un auténtico problema de actitud, muchacho. Pero esta bocaza tuya no va a ser mi problema durante mucho más tiempo. Así que escucha y déjame terminar esta lección. Venga, vamos a seguir cabreándolo. A ver si nos vuelve a preguntar. Que sí, sí, que lo pillo, tío. Que no me se llama, que me bolique más, tío. Si no grito el recluta no puedo atravesar su gruesa capa de estiércol que cubre tu cerebro. Ahora escucha la siguiente lección. Venga, sigue moscándote. A ver, a ver si nos llegamos aquí a los puñetazos. Que lo tengo, venga, vámonos. Cuando un gigante te está arrancando esa bocaza recluta, recuerda que yo estaré en algún lugar sonriendo. Ahora le vas a hacer el imbécil y ponte firme. Venga, vale. Vale, este... A ver, en resumen esto es lo que nos hace que... Nos indica cómo se combate en el juego, ¿vale? Y cómo es el combate. El combate aquí no es acción como en muchos juegos. Este es por turnos. Por ejemplo, cuando golpeamos... El psicópata, tío. Vale, aquí por ejemplo, hemos matado al estafermo. Os voy a enseñar qué ha pasado. He hecho la iniciativa, igual que en juegos de rol, he sacado un 14 más 3 por mi bonificador. Tengo 14. Ataco al estafermo, cago en un golpe crítico. He sacado un 20 más 4, 24, una amenaza 13-14 total. Que lo he reventado, ¿vale? He hecho un daño bestial. De un golpe me he cargado al estafermo. De hecho, he muerto demasiado rápido. Vale, aquí podemos hablar con esto otra vez para decirle que hemos hecho la... La paranoia esta. Estoy cansado de hablar, mi señor. Venga, venga, vémonos ya. ¿Crees que el gracioso recruta? Pues yo me he dejado el sentido de los homos corregando en la puerta. Venga, león, te morí y quema, tío. Venga, termina. Vale, creo que ahora nos ha enseñado un poco también, es verdad, la disciplina con tiro con arco, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿era aquí o era más allá? Sí, aquí, aquí era, aquí era. Aquí era, es verdad. No me acordaba yo. Este es un juego antiguo, pero está muy guay, tío. Mira, aquí está, creo, donde estaban las cosas, ¿no? Ah, y la onda, es verdad. Esto te lo podías llevar todo lo gratis, en el estante este. De hecho, me gusta la ballesta con pirotes. Eso es. Vamos a probarla. Y atacamos aquí. ¡Bam! ¡No te necesito hablar conmigo! Vale, ahí, cuando pone Plonk, es que le hemos dado. Vale, Plonk. Además que puedes ver incluso que ha llegado la... Puedes pausar el juego siempre, ¿vale? En cualquier momento puedes pausarlo. Mira cómo ha quedado la flecha volando en el aire y todo. Vale, aquí se ve que le voy a dar, ¿vale? Porque ha sacado 9 más 4, serían 13 y sería otro Plonk. ¿Ves? Plonk. De hecho, cuando falla, se ve que no ha dado el golpe. Como podéis ver, está clavado el virote. Eso está muy bien hecho. Si tú fallas, por ejemplo, no se ve que le ha dado. Y si haces un crítico, le pegas en la cabeza. Eso está muy chulo del juego. Y, por ejemplo, a ver. Vamos a... Aquí creo que estaban los enemigos estos que están metidos ahí. Las criaturas y demás. Creo que era como para que te enseñaban un poco los bichos y eso. ¿Ves? Las arañas gigantes que están ahí metidas. Arañas terribles. Vale, cuando tú investigas a un personaje de esto, te dice el valor de desafío. Cuando te pongas cosas apabullantes o te pongas cosas como, por ejemplo, la araña que pone imposible, no le pegues porque lo más seguro es que mueras. Por ejemplo, el tronido este es apabullante. Y esto sería otro imposible porque tiene pinta, o qué sé, eso es un grandullón de eso. Y esto sería otro igual. Apabullante. Vale. No, aquí creo que no hay combate en este juego. Es que este tipo de juego es muy tedioso enseñarlo, tío. La voz del personaje este es la polla, la del psicopata. Además, tú puedes hablar, tú puedes tener órdenes de voces y puedes decir cosas, ¿no? Como cura me y demás, ¿no? Oye, por ejemplo, atacar al más cercano que mate a todo el mundo. O sea, la voz cambia todo, ¿verdad? Está todo loco perdió la voz que le he puesto al personaje. A ver, creo que aquí tenías que hablar con la Lady Irie Beth, y ahora se liaba, y no recuerdo mal. Mucho nos voy a enseñar, ¿vale? Del combate que ocurre aquí. Ah, coño, es que creo que ahora te enseñan a abrir cerraduras. Es que esto es un tutorial, por eso es muy costoso enseñaros todo esto. Ya me voy, no embolique usted, por favor. Adiós. Sala de graduación. Creo que aquí te enseñaban los combates. Ah, no, mira, esto ya es lo de Aribes, vale. Me he saltado un montón de cosas, ¿vale? Como las técnicas de magia, que no me hacen falta. Ni a abrir cerraduras, porque tampoco soy ningún tipo de guerrero. Creo que ahora atacaban. Vale. Voy a ponerlo en pausa. Vale, voy a ponerlo en pausa para que sepáis a ver qué ha pasado. Han invocado unos bichos que han llegado aquí por la cara, ¿vale? Que están espaneando en el sitio este. Entonces yo voy a atacar a este. Fijaos que abajo aparece la tiramia iniciativa. Entonces, yo he disparado, ataca a mágico, que es desconocido, que es el bicho este. Y golpe, 18 más 4, igual a 22. Ahora debería aparecer el daño, porque aquí está el esbirote aún llegando. Pon, le hemos dado, ¿veis? Había hecho 6 puntos de daño. ¿Vale? Y era mágico desconocido, 6 puntos de daño. Esto es que pone mágico desconocido, que son los 4 cabrones estos que están haciendo un conjuro, que es desconocido porque yo no soy mago. Si fuese mago, yo sabría qué están haciendo o qué están casteando. Esto, por ejemplo, es muy bueno porque cuando tienes un mago en tu equipo, o un jugador tuyo que es mago, te dice, van a hacer una bola de fuego, y tú no lo sabes, pues tú tienes que correr por pata porque te van a meter el viaje. ¿Vale? Entonces tienes que saber. Cada uno tiene sus cosas. ¡Este combate es una pollada! Porque este combate está hecho para que mueran estos tíos rápidos. ¿Con qué coño? ¿Se acaban de cargar a un bot? ¡No son malos los bots, amigo mío! ¡Mátalo! O bueno, es que yo pegando con el arco también se va bueno que nadie. Ponte ya la espada allá, lo que tienes que hacer, amigo mío. ¿Qué pasa contigo? Vale, este personaje tiene todas las voces. Este personaje es importante, como podéis ver. Por todo el atacante, todas las academias pertenecen a los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Aquí tienes que investigar. Aquí ya empezarás a saber un poco más de la historia. Aquí voy a un paso rápido. A ver si se hará, venga. Ahora creo que nos están atacando y ahora nos tenemos que mover porque cada uno va a un lado y luego nos vemos todos afuera de la zona. Bueno, aquí es verdad que creo que aquí hay muchos ataques ya. Ven, aquí están los cabrones estos. Toma, hijo de puta. Desaparece ahora el mamón y me saca estos dos bichos. Que son tragos, pajillas. ¿Habéis visto lo que ha pasado? O sea, he matado a la de la derecha y como tenía hendedura, que de hecho ha salido, he matado instantáneamente al otro con el golpe, ¿vale? Porque teníamos puesto la habilidad. De hecho lo podéis ver aquí. Le he pegado al mágico, que no tiene que haberle pegado, pero le he dado y todo. Nunca le había dado. Dice, ataca a tragos débil. Golpe 5 más 4 igual a 9, ¿vale? Ataca a Simo Haino, que es el trago que me atacó a mí, pero sacó un 1. Menos 2, menos 1. O sea, horrible. Horrible. Por poco se mata solo. Fue un fallo crítico. Yo lo herí, ¿vale? 7 daños, lo maté. Porque este puede tener 4 o 5 de vida, no tiene mucho. Lo he matado, pero claro, el otro me atacó a mí. Falló, porque sacó un 0. Pero claro, yo hice, intenta hendedura contra tragos débil, que era el que estaba a la izquierda, y fue un golpe. Entonces le hice 10 puntos, muerto. Entonces han muerto los dos prácticamente en el mismo turno. Cuando los pechos en bichos te mueren, a veces algunos te dejan cosas en el suelo. Creo que la llave era para esta puerta, y ya aquí se lía la parda porque... De hecho las voces lo hicieron los mismos que hicieron Medal of Honor, si no recuerdo mal. El juego Medal of Honor haría la Saul, un juego antiguo muy bueno. Bueno, y por aquí ya muchos no tampoco os voy a enseñar mucho, porque esto ya aquí se extendería, ¿no? Voy a enseñaros un poco lo que es el modo de creación. Para vosotros cread vuestras propias mazmorras. Aquí tenemos el mágico de estos. Este es otro que se va, puto cobarde de mierda. A ver si hacemos la andadura de la andadura, a ver. No, he fallado, lo he mandado. Turno siguiente, a ver si ahora la meto. Uno y dos. Vean, ahí está, no la andadura, no lo que hace. Esta es muy OP, esa kill, si hace guerrero, subirse al máximo. Está rotísima, esa kill es de las más rotas que hay en los juegos. A menos para los guerreros, pasa que si te coges un mago o un arquero, te jodiste. Pero si tú eres capaz de hacer mucho daño y matar rápido, me hacen bastante daño, bastante pupa con el personaje. Aquí tenemos la minimapa también. Este creo que yo creo que era bueno, ¿no? Este tío venía contigo. Este creo que venía contigo, este es el primer personaje que venía contigo, creo. Y ahora puedes ir con los dos, y él te iba siguiendo. Y tú le dabas las órdenes y ve contigo. Vamos. Pero aquí ya salía pardo, aquí ya venía más gente, aquí tenemos que pegar. Ahí está. Golpe crítico, reventó, ¿vale? Le he metido 15, ha salido el nombre de golpe crítico y ha dejado restos también. Un guante de disciplina, que creo que esto me subía a la OT de disciplina, me lo voy a colocar. Eso es. Por eso el cabrón era mejor que los otros. Aquí hay un boquete en el suelo, esto podría ser una trampa, o qué... Oh, esta gente aquí. Vale, endedura, dos han muerto los dos instantáneamente. Otro. Un esqueleto que también está ahí sacando a la gente, esqueletos y todo. Aquí, potom endedura. He fallado la endedura, bueno, da igual, porque este no me va a hacer mucho. Ahí estamos. Bueno, señores, esto es un poco el juego, ¿vale? No os puedo enseñar más porque tenemos mucho spoiler, pero este juego es muy, muy guapo. Todo lo que tiene la historia es chulísima. Y tienen muchísimos módulos y os podéis descargar todo lo que queráis desde Internet en los módulos. Desde Internet podéis bajar todas las cosas que hay. Hay millones de módulos y de misiones, incluso de libros oficiales, como la tumba de los horrores. Está para jugar en Everwinter Nights. Ahora os voy a enseñar un poco de la creación de escenarios para que vosotros podáis crear vuestras propias aventuras y vuestras propias partidas de rol con vuestros amigos. Vamos a ello. Bien, amigos y amigas de YouTube, aquí estamos en el Aurora, que es el motor para crear módulos y aventuras de rol y demás que queréis hacer, ¿no? Incluso existen mundos persistentes que se pueden descargar desde Neverwinter Night Vault, ¿vale? N-W-N-B-A-U-L-T. Una página donde podéis bajar, por ejemplo, el Expansion Pack de la comunidad que se llama CEP, ¿vale? C-E-P. Community Expansion Pack. Eso es vital, ¿vale? Te vienen caballos, te vienen monstruos, te vienen metodos. De hecho, aquí está todo instalado. Este módulo es uno que estoy soñado para unos amigos, entonces no voy a spoilear nada, a ver si ellos van a ver, por ejemplo, las áreas, porque todavía no lo tengo terminado. Pero, por ejemplo, os voy a enseñar algo muy rápido de cómo se hace una área. Por ejemplo, vamos a hacer una cripta, ¿vale? Una cripta de esta, hay un montón de tipos, como podéis ver. Mira, aquí hay del CEP, ¿vale? Criptas del CEP, por ejemplo. Siguiente, grande, ¿vale? Mapa grande, siguiente, finalizar. Nos abriría el área que hemos creado previamente. Está cargándola. Si es más grande o más pequeña, puede tardar más o menos, pero bueno. Esto, en verdad, con lo antiguo que se cargue rápido. Vale, aquí está todo ya puesto, incluso con los efectos de luces como se vería en gameplay. Entonces, yo no quiero poner ni niebla ni nada de eso por ahora, porque eso nos va a molestar. Vamos a empezar a crear cosas rápidas. Por ejemplo, mira, terreno, suelo, tan... Este creo que es el color, ¿verdad? ¿O qué es ahí? Vamos a ver esto, estamos así. Ponemos así, por ejemplo, una galería aquí en la cripta extraña, ¿vale? Así, una sala extraña, así. Y luego aquí, por ejemplo, una sala grande. Una sala así, grande, unida. Eso es, una sala grande aquí mismo. Eso es, una sala así, grandecita. Si ves que te has colado, coges, por ejemplo, creo que era la pared, que sería wall, ¿no? Y eso, y lo va cerrando, ¿vale? Por ejemplo, ahora si queríamos hacer otro, pues cogemos otra vez floor, hacemos aquí una sala, por ejemplo. Una pequeña cripta, aquí y aquí otra, ¿no? Y con los corredores, que lo puedes poner, hay tan o grey, hay dos aquí en este número, en esta cripta. Vamos a ver el grey, ¿este qué es? No, el grey no funciona. Bueno, pues el tan, porque yo he elegido tan. No, no, vamos, hacemos así, hacemos así, y hacemos así. Ahora aquí me he colado, que lo he puesto mal, pero bueno. Si lo quieres poner así, si pones aquí super mega específico, lo puedes poner recto, ¿vale? Lo que pasa es que como tú hagas así, fijaos cómo se mueve esto, ¿vale? Ya tenéis que tener mucho cuidado cuando pintéis. Pero vamos, lo hacemos otro pasillo y ya te queda más guay. Esto sería una cripta, por ejemplo, así pajilla, ¿no? Pequeñita. Y vamos a poner, por ejemplo, ya enemigos y demás. Bueno, antes de poner enemigos y demás, vamos a seguir con las áreas. Por ejemplo, ahí ya habéis visto esto, ¿no? Cómo se ve, ¿no? Con todos los efectos puestos, como sería en gameplay, ¿vale? Estaba puesto por defecto con una... Esto es de luces y de niebla muy cutres, que es el modo exterior. Entonces vamos a ver las propiedades del área. Y en las propiedades del área nos vamos a donde pone visual. Y aquí podemos poner cosas, por ejemplo, interior frío, por ejemplo. Un interior frío. ¿Veis cómo cambia todo? ¿Eh? O la infraoscuridad. Queda mucho más lúgubre el sitio, ¿verdad? O con una niebla roja. Esto es muy maligno. Esto parece, por ejemplo, una zona así como de infierno. Alguna cosa infernal. O un interior maligno. Algo así más creepy, ¿no? Con los fuegos esos así encendidos. Si le pone frío, creo que las antorchas le ponen azules. Ah, bueno, no se apagan directamente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, también el de solo iluminada por antorchas. Este se suele poner, por ejemplo, para hacer zonas de miedo. Fijaos, por ejemplo, que oscuro está el sitio. Los jugadores van a tener que ir con antorchas o con lámparas. Si no, no van a poder ver nada. O con los hechizos de luz. Si no, no van a poder ver nada en el juego. Fijaos que oscuro se pone todo, ¿eh? Muy creepy jugarlo así también todo. Porque puedes poner efectos de ruido y demás. Y screamer. Y la verdad que a la gente se le pasa chuli. Bueno, vamos a desactivarlo para que podamos seguir dibujando. Y vamos a crear, por ejemplo, un personaje, ¿no? Que es lo que estaréis ya esperando. Un monstruo, por ejemplo. Hay un montón. O también podéis, personalizados, crearos vuestro propio monstruo, ¿vale? Para no coger ninguno desde la plantilla. Por ejemplo, crearíamos un trasgoide, por ejemplo. Que son los trasgos, esas cosas. Aquí lo tenemos, por ejemplo. Uno que nos han dado aquí por defecto. Mira qué cara tiene él. Y aquí podéis poner sus clases y demás, ¿vale? Vamos a dejar el humanoide. Que es el nivel 2, por ejemplo. O 3. Ahora, el siguiente. Sexo, pues hombre, mujer, ambos, otro. Vamos a dar su nombre. Trasgo. Aquí está la foto que le puedes poner. La apariencia, perdón. La apariencia, que es el modelo. Hay millones de modelos, ¿eh? Incluso puedes ponerle cosas que no se le correspondan a él, ¿vale? Puedes ponerle lo que te dé la gana. Pero como es un trasgo, vamos a elegirle uno de un trasgo así. Y en plan, guay, ¿no? Estos serían tragos magos y estos serían tragos guerreros. Vamos a hacer un guerrero como este. Y la foto, pues bueno. Hay varias fotos. Si tú quitas el sexo y raza, pues la darían todas. Pero bueno, vamos a ponerle un trasgo ahí de... Este, por ejemplo, tiene pinta de chamán. No un guerrero sería algo así. Esto tampoco lo ve mucha gente, pero bueno. La masa siguiente. Le decimos que va a ser hostil. Va a ser un enemigo. Y va a estar, pues, la zona de tutorial de cosas planas nacionalizadas. Aquí está su ficha. La masa siguiente. Y vamos a ver las propiedades de la criatura. Pero bueno, antes de eso, vamos a colocarlo. Por ejemplo, va a estar aquí. En ese cuadradito. Y dentro de este cuadradito, pues, este personaje, vamos a darle a propiedades. Y aquí en él, en su inventario, podemos, por ejemplo, en armas, colocarle... Veo un arma de filo. Por ejemplo, una daga. Una daga normal y corriente. Aquí. Sí. Y esta daga, pues, se puede, por ejemplo, obviamente, tunear. Para que quede chula. Por ejemplo, sí, cerrada, ¿no? O oxidada, así mismo. Y esto lo ponemos así, to oxidada, o tocha polvo, la pobre daga. Eso, eh. Con una empuñadura así, en plancha bacana. Esta misma. Y sus propiedades, pues, yo que sé, que irradia luz porque es mágica. Porque al impactar te da veneno, por ejemplo. ¿Vale? Tú puedes poner aquí un botón lo que tú quieras. Incluso puedes modificar el veneno para que no quite mucha vida. Todo, ¿vale? Es muy fácil, en serio. Es muy intuitivo hacer una cosa en este juego. Y ya está, ya. Tendríamos ahí equipado con su daga, ¿vale? Que hemos creado con sus propiedades mágicas y demás. Y lo podríamos ahí. Al igual que también podemos crear personajes que sean buenos, ¿vale? Personajes que sean humanos. Por ejemplo, vamos a coger a un penejota, que sería un humano. Por ejemplo, un... Bueno, vamos a crearlo. Vamos a crear otro. A ver, personalizado. Especial. Nuevo. Siguiente. Un humano, por ejemplo. Siguiente. Va a ser un humano, bueno. Va a ser mujer. Eso es. Y la foto, pues yo que sé. Esta misma. Siguiente, siguiente. Va a ser defensora. Así que atacará al que está ahí, el de hostil. Y esto mismo. Luego podéis hacer facciones y demás, pero bueno. Por defecto se sale esto. Lo vemos en el tutorial mismo. Vale, siguiente. Y ya está. Aquí tenemos a Shala, que es la que hemos creado. ¿Vale? Que esta ya atacaría al... También, igualmente, se le puede cambiar las cosas. Por ejemplo, puedes quitarle la ropa. Puedes darle ropa. Darle armas. ¿Vale? Si la dejas así, pues la dejas desnuda. Obviamente. Pero, este personaje te lo das aquí. Y aquí, por ejemplo, en armadura le damos a ropa. Podríamos darle, por ejemplo, un atuendo de fuga. Que es como de asesinas. Y aún así, este atuendo, ¿vale? Que es este que está aquí. Lo quiero para mujer, porque va a ser tuneado para una mujer. Lo puedes cambiar, ¿vale? Le puedes poner, por ejemplo, no sé, una capa negra. O le puedes poner el torso, yo que sé, así, en plan asesina. Y con unas cosas así, con unas alforjas estas, así, en plan macarrilla. O sea, tú aquí puedes hacer lo que te dé la gana, en serio. O sea, le puedes poner hombreras o no ponerle ninguna. Todo. Puedes tocar todo. Los muslos del personaje también lo puedes tocar. Aquí podéis ver las cosas que puedes hacer. En serio, puedes hacer un montón de cosas en este editor. Es genial. Este es muy intuitivo y muy fácil. En serio, muy sencillo. Aparte, obviamente, de los colores, ¿vale? Que puedes tocar prácticamente todo. Desde la tela hasta el metal, todo, ¿vale? Puedes hacer incluso mamarrachos como este. Vamos a aceptar mismo. Aquí tiene su ropa. Al igual que, como ya habéis visto, podemos hacer con las armas, ¿vale? Puedes hacer lo que te dé la gana. Y el personaje, aquí, ya lo que sea su apariencia, su cuerpo y demás. También puedes tocarle la cabeza, ¿vale? De todo, igual que cuando visteis antes. Bueno, señores, esto es un poco básico de todo lo que puedes hacer, ¿vale? Esto es muy rápido. Pero puedes hacer infinitas cosas, en serio. Infinitas cosas con Neverwinter Nights, con este editor y demás. Y crear aquí vuestras propias aventuras con vuestros amigos. E incluso existen mundos preexistentes, ¿eh? Como ya he contado en la página de Neverwinter Vault. Así que, bueno, señores, pues nada más. Espero que os haya gustado este vídeo. Vaya, habéis visto un poquito el tutorial de creación de Aurora, de este motor. Y, bueno, cualquier cosa que tengáis, dudéis y demás, me lo que decís acá en los comentarios. Un me gusta, un suscribiros al canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!